Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en la frente Con el oro y las conchas del mar Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Las estrellas se visten de gala Que la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de Dios santo Dios bendiga este día de placer Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir